A las 12, vean aquí, el mismo pueblo de Doncio, el 12 y el 13 de abril, con conciencia política y conciencia social. Un pueblo que no vino a riado, que nadie lo ha empujado, solo la fuerza de su corazón. Hoy, un grupo de traidores, bajo un cañonazo de dólares, de Marco Rubio, quien lo había anunciado hace una semana, se ha alzado contra la Constitución y la República, pero a ellos se sumó el señor autoconclamado y se sumó Leopoldo López, una vez más llamando a la violencia, al enfrentamiento y al azar. Por eso, hay que aprender una vez más de la lección. Cero impunidad. Leopoldo López y el señor autoconclamado deben ser sucesos por rebelión militar, traición a la patria y querer generar en Venezuela. Un baño de sangre, ya basta impunidad. Señor Fiscal General de la República, daré un mensaje. Inicie usted la investigación en el campo. Señor Michael Moreno, presidente del PSJ, inicie usted lo conducente del campo. Y pueblo de Venezuela, mantengámonos como estamos aquí, en vigilia hermosa y permanente, alrededor del palacio, para que mañana marchemos con alegría, con las banderas de Bolívar, con las banderas de Chávez, leales a Nicolás, y siendo el imperio norteamericano, Yankee con Hong Kong.